Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya mitad de semana y hoy miércoles, acompáñame a conocer el corte informativo. El gobernador de Chiapas y la directora de la CDI firman convenio por más de 330 millones de pesos para obras y proyectos en pueblos indígenas. Fortalece Protección Civil la cultura de la prevención en los 122 municipios de Chiapas. A diario se realizan simulacros para evaluar y verificar la capacidad de respuesta en una contingencia. Presenta Auditoría General de la Federación denuncias penales contra expresidentes municipales, síndicos y tesoreros. El ambiente caluroso que se mantiene en la entidad activó la alerta roja para la región Istmo Costa por extrema probabilidad a incendios. A través de un operativo interinstitucional rescatan a una joven de 27 años que permanecía privada de su libertad en el ejido 5 de mayo del municipio de Tuxtlachico. Reporta Secretaría de Salud a 68 muertos por influenza en la actual temporada, principalmente por el tipo AH1N1 e influenza tipo A. El Coneculta invita a la conmemoración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través de diversas actividades en el Centro Cultural Jaime Sabines. Esta fue la información del día de hoy. También recuerde seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como 10 Noticias. Que pase buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!